Estamos con Marcelo Caravaggio, que nos va a comentar, entre otras cosas, que una comisión de excombatientes va a viajar a las Islas Malvinas. Comentanos un poco cuál es el propósito, cómo te llegó la invitación. Bueno, mirá, la verdad que primero que estoy sumamente orgulloso de que un grupo de excombatientes de Viaje a las Islas, el objetivo que tienen es cerrar ese círculo, que para algunos duró 35 años cerrarlo. Y me llevé la grata noticia que ellos me invitaron a que los acompañen. La verdad que siento un orgullo, estoy ansioso por vivir ese momento, momento de estar con ellos y contenerlos, porque para ellos va a ser, para mí es una emoción muy grande, para ellos supongo que va a ser un momento bisagra, algo que va a cambiar sus vidas después de 35 años. Consulto, y estos, digamos, estos excombatientes, estos veteranos, son de acá, de nuestro distrito, de Malvinas Argentinas. Sí, en realidad cinco son de este distrito, dos de otro. Somos ocho en total los que viajamos. Y bueno, el objetivo principal de ellos, que muchos pudieron haber viajado antes y no lo hicieron por cuestiones personales, económicas, en otros casos porque muchos no querían viajar porque no podían hacerlo, ir al territorio nacional y tener que llevar el pasaporte para un excombatiente eso es muy fuerte. Tuvieron un proceso para aceptar que era la única forma de poder entrar a las islas. Y bueno, creo que es un momento para ellos inolvidable, esperado prácticamente una vida, 35 años, en una persona que tiene 54 es prácticamente más de la mitad de su vida. Y yo me siento honrado de que me hayan invitado porque el día que yo asumí como concejal, les di mi palabra de que yo la causa de Malvinas la iba a trabajar en serio, la iba a respetar y trabajé con ellos para la creación del monumento y que después salió la plaza que el 2 de abril la inauguramos con el intendente, hablé con el intendente y le pedí su autorización para poder viajar, cosa que estuvo muy contento y me deseó suerte. La verdad que este gobierno municipal hoy cambió esa mirada, cambió la mirada que tenía el gobierno anterior hacia los excombatientes. justamente nosotros que llevamos el nombre de las islas, a nuestros excombatientes los teníamos en un rincón, no le dábamos la importancia que se le está dando hoy. Si uno mira el 2 de abril del año pasado y ve este, ha cambiado mucho el trato, el respeto hacia los excombatientes y creo que vamos por la buena senda, que los excombatientes me hayan invitado, para mí es un honor, creo que es un honor para... un grupo de excombatientes me invitaron, creo que para el municipio es un honor también. Vos durante la guerra, ¿qué edad tenías? Yo tenía 16 años y precisamente viví la guerra en el seno familiar porque dos de mis hermanos mayores eran soldados y estaban prestando servicio. No fueron a Malvinas, pero se vivió muy de cerca esa guerra en mi casa. Así que la causa de Malvinas la siento muy profundamente. ¿Cuál va a ser tu aporte en este viaje particularmente? ¿Qué tenés como objetivo, como propósito? Mirá, el objetivo principal es la memoria, es trabajar para que la causa de Malvinas, al menos en nuestro distrito, siempre esté vivo. Y tratar de a los jóvenes inculcarles que los veteranos de guerra son nuestros, hay que respetarlos. Yo quizás no tengo la edad de ellos, pero soy contemporáneo, tengo hermanos que estuvieron haciendo el servicio militar en 1982 y cuando veo a un joven con una bandera inglesa y la verdad que me pasan cosas por dentro y no quiero ni pensar cómo se siente un veterano de Malvinas. Bueno, esperamos entonces tu regreso, Marcelo, y que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia y desearles suerte, entre otras cosas, a los veteranos de guerra que cumplan definitivamente ese objetivo de volver a las islas. Bueno, lo que agradezco y la verdad que para mí es un momento inolvidable poder vivir con ellos este viaje y poder de alguna manera contenerlo, acerrar ese círculo que para muchos tardó 35 años. Muchas gracias. Gracias, gracias.